John, John, Jonathan de Caps Where the end I'm ready Keeping it real Una ilusión En la cual no todos podemos vivir Desde la otra dimensión But you're the born life Para toda la vida Desde un programa que te alrededor Se negaba mi alma llamándome atención Porque quisiera demostrar yo mi hombre Enseñar lo que valía ser de mi ilusión Porque quisiera demostrar yo mi hombre Enseñar lo que valía ser de mi ilusión De textura blanca y delicada Se adueñaban de mi vista Elevándome otra dimensión Haciéndome esclavo de tus besos Cus una probadita De mi ilusión Por ti me convertí en un desamado Sin pecados, mi perdón, en mi corazón Por ti me convertí en un desamado Sin pecados, mi perdón, en mi corazón Por ti quisiera demostrar yo mi hombre Enseñar lo que valía ser de mi ilusión Por ti quisiera demostrar yo mi hombre Enseñar lo que valía ser de mi ilusión Ilusión, ilusión, ilusión Ilusión que me llevo perdido Ilusión, ilusión Ilusión, ilusión Ilusión que me llevo perdido Ilusión, 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 ilusión Ilusión, ilusión, ilusión Ilusión, ilusión, ilusión Ilusión, 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 ilusión Sin pecados ni perdón a mi corazón Por ti me convertí en un desamado Sin pecados ni perdón a mi corazón Por ti quisiera demostrar yo mi hombre Enseñar lo que valía usted de mi ilusión Por ti quisiera demostrar yo mi hombre Enseñar lo que valía usted de mi ilusión Ilusión, ilusión, ilusión Ilusión que me lleva perdido Ilusión, ilusión Ilusión que me lleva perdido You already know who it is A chapter for life, OJ.E.T. Ilusión, ilusión, ilusión Ilusión, ilusión, ilusión